La inauguración de dos calles de aquí del centro, la calle Miguel Hidalgo y la calle Justo Sierra, cada una de ellas como 182 metros lineales por 6 metros de ancho y 139 metros lineales por 6 metros de ancho y además se hizo la inauguración simbólica de cuatro calles en las localidades de Chacotla, de Monte Alegre, de Coaxlahuacán y del acceso a San Miguel. Decirle, señor gobernador, que terminando aquí este evento también vamos a tener aquí a 20 metros el banderazo del inicio de los trabajos de la pavimentación de la calle Baltazar Leiva Mancilla. Todo ello, señor gobernador, de acuerdo a sus instrucciones, implica un monto aproximado de 7 millones de pesos. Ha sido un trabajo en coordinación con el presidente municipal.